¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludar a nuestros seguidores de Tráfico ZM que informarles que esta tarde, la avenida Acueducto para Automovilistas que se transportan desde el anillo periférico norte con rumbo hacia la avenida Patria se van a topar con tráfico muy cargado de vehículos a vuelta de rueda la circulación, por lo que la recomendación es considerar trasladarse por esta avenida o utilizar la avenida Juan Palomar y Arias para los que ya circulan también por la calle Real Acueducto de Patria Acueducto pues también se van a topar con tráfico muy cinturado y a vuelta de caída esta tarde son las condiciones viales para circular por esta zona del Centro Comercial Andares de igual manera para los que ya van por la avenida Patria ya de la avenida Acueducto con rumbo hacia la zona del Estadio 3 de Marzo también la carga vehicular es muy intensa maneje con precaución y utilice esta información para circular por la ciudad reporto para tráfico CTMG Armando Villarreal